Finalmente pudo atacar en la Florida un crucero con dos muertos por coronavirus y al menos 12 contagiados. El condado de Miami-Dade dio luz verde al desembarco de más de mil personas a bordo del Coral Princess. Luego de tomar todas las medidas pertinentes, dos enfermos en estado crítico fueron trasladados a un hospital. Los residentes en el área serán llevados a sus casas y los extranjeros serán repatriados en diferentes vuelos. Quienes tienen síntomas o se recuperan permanecerán en el barco hasta que sean dados de alta. En Estados Unidos ya hay más de 82 mil infectados. Son mil más que en China y dos mil más que en Italia. Y Nueva York sigue siendo el epicentro de la pesadilla. 400 personas murieron hoy.